y está la sierra la sierra el pajarito estrenando el nuevo Bankish colorado Pedrillo Teresillas, el zurdo Xavira y un servidor aquí andamos recorriendo Chihuahua el tremendo Juliancho estrenando lobo vamos a darle en días anteriores ya habíamos andado aquí sacamos un sellito colonial una una balita mini, una balita mosquete sacamos ¿qué más sacamos? ah, sacamos una macuca y sacamos un centavo de 1890, ¿qué? ¿90, 92, verdad? el centavo fue 1890, ¿92? tenemos la primera herradura del día eso es todo empezó con todo este Bankish hoy parece que andamos juntando kilos dijo que el vato que es la detección real chingazo andamos de chatarreros ahí la voy a guardar porque aquí está la camioneta cerquita de regreso me la llevo no crean que ahí se va a quedar para nada vamos a ver vamos a ver que saca este Bankish este tremendo Bankish parece que será un alambrito así Esa es la primera marca. Pedrín, un 20 fijo. Vamos a ver qué es esto, señores. Está bien blandito lo bueno. Las luces ya se me fueron más lejos. Pedrín de Pedro Terricías. Una monedita. Nunca me gusta grabarlas. Ahora sí me agarro el teléfono con poquita carga. ¡Moneda! ¿Qué moneda serán? Es una de... Parece que es de 20 centavos de esas de bronce. Está bien. El primer hallazgo del día, señores. La primera monedita. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Bueno, ya dio la primera monedita el señor Banker. Ahorita les sigo grabando, señores. Más no se ha olvidado hasta el lado. Acompáñenme en esta aventura recorriendo Chihuahua. ¡Hijo estupido! ¡Hijo de la señora! Miren, señores. Como a un pie y medio. Aquí andamos, diré. ¡Perro ese Bankis! Ahí con el colorado, con un pie y medio de profundidad, una espuelita. Yo digo que esta sí es de las meras viejitas, sí es anciana. ¡Pelada, pita! Mi primera espuela. ¡Qué buen hallazgo! Esperemos si sigan saliendo más, señores. Bueno, señores. Seguimos recorriendo Chihuahua, recorriendo el cerro. Tapamos el hueco de un pie y medio porque... Pobres vaquitas se pueden caer y se quedan. Bueno, señores. Aquí tengo... Una marquita algo clara, algo altita. 19, 20. Vamos a ver qué es lo que sale. Vamos a ver qué es lo que sale. Aquí adelantito, con unos 20 metros atrás, es donde salió la escuela. Y aquí, unos 100 metros atrás de la escuela, salió la monedita. Y vamos a ver qué es lo que sale aquí, señores. Parece ser que andamos en un punto con bastantes tonos, donde pudo haber bastante actividad. Porque aquí anteriormente fue donde sacamos la macuca, salió un centavo porfiriano, salió una balita mini y una de mosquete, y donde salen mosquetes y minis. Pues es de que hay bastante... bastante, bastante movimiento. A ver, vamos a ver. Veinte, diecinueve, veinte, veintiuno. Puede ser algo bueno. Venga, 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 viejo, venga. Venga, venga, venga. No, acá. Dicinueve, veinte, veintiuno. Salió la otra herradura de la suerte 19-20-21 herradura de la suerte Bueno, tenemos buen kilo, y ahí vamos bastante para el kilo cuando menos Vamos a tapar bien el oído, porque las vaquitas pueden quebrar Bueno señores, aquí tengo otro tonito más o menos Un 19 Vamos a ver que puede ser Acá tengo otro Vamos a ver que es lo que puede ser Vamos a cubrir esto Ahí está Ahí lo sigue dando Vamos a ver Vamos a ver Ayuden, apoyen, nada les cuesta ponerle el dedito señores Nada nos cuesta Únicamente para que los videos sigan adelante Acuérdense que un like para uno pues no hace la diferencia Que tanto es Al momento de estar viendo un video no hace la diferencia En cambio Para la persona que sube el video Pues si ayuda bastante Entonces Vamos a apoyarnos entre todos Hombre, nada nos cuesta Y ya salió el tremendísimo Alambre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que hay Este otro lado A lo mejor sigue siendo el mismo tono Por eso Nos daba Aquí cerquita Parece ser que Era el mismo Continuamos Con nuestra aventura Llegó la hora más cabrona Aquí sale un kilo de espeso La hora dramática La hora de loins Hola señores Ya tengo como Una hora y media más o menos Sin ningún tono Ni un solo tono Mis compañeros Me han perdido Allá andan como Un kilómetro Para aquel rumbo Yo aquí estoy pegado A lo que es Todo el cerro del pajarito Ahí está el cañón del pajarito Que es por donde estuve Por donde estuve uno Y Pues aquí andamos Pero no hay Un solo tono Encontré Lo que es un claro Sin mezquites Están las piedras Acumuladas En ciertas Cintas Secciones Entonces lo que indica Que hubo Pues Humanos aquí presentes ¿Verdad? Haciendo Trabajo de algún tipo Pero no se encuentran Nada Ni basura No hay basura No hay señas De De balas No hay señas De nada Absolutamente Ni un solo tono Y aquí andamos Esperemos pronto Agarrar un tonito Porque Esto Esto Pues Deprime un poco Aunque sean Cacharritos Dicen las chicas De Tectovit De Tectovit O algo así Se llama El canal de ellas Los Cachitesoros Cacharritesoros Pues No ha salido nada Ni alambritos Ni laminitas Ni balas Ni nada Nada de cacharritesoros Dicen Un saludo Un saludo Para las compañeras Detectoristas Y aquí andamos Seguimos Ahorita la temperatura Está Como unos Treinta y ocho Grados Yo creo Está rico El señor sol Rico Rico Nos deja No nos deja Hacernos Güeros Vamos a ver Que sale Bueno No hago más largo El video Ahí les Grabo En dado caso De que salga Algún tono Bueno Hay muchas 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 Señales Falsas De mineralización Pero esas Son las rocas Esas Fiedritas Con Señal No hay Nada Quisiera Encontrar Aunque fuera Una balita De mosquete Señal de 11-12 Fija Una muy profunda Después Después de casi Dos horas Sin Ningún Tipo de señal Sale la Primera Señal Vamos a ver De que se Trata Tenía Una numeración De 11-12 En el Bankish Hoy no me traje Mi poderoso GoFind Hoy me acompaña El Bankish Y vamos a ver Estoy más impuesto Al otro detector Lo marcaba Poco profundo No sale Lo bueno Es de que Está blandito Aquí Este pedazo Esta sección Del terreno Vamos a ver Bueno Lo sigue marcando 12-13-14 Todavía Un poquito Profundo Hijo Eso Ya lo encontré Una corcholata Colonial Otra más Y yo traigo Como unas Siete Yo creo Bueno Vamos a ver ¿Era eso? Al parecer Si era eso Bueno Ahí es donde Saqué la ficha Aquí me dio Otra señal Pero tengo Tengo una señal 20-21 Fijo Aquí tengo Otra De 8-9 Esa puede ser Un casquillo Pero esta Podiese ser Una laminita Un alambre Muy oxidado O Una monedita Vamos a ver Una laminita Ese es el tono De la plata 19-20 21-22 Y ahí la voy a recoger Señores No crean que no Una lata de Cortola Y eran las dos señales Que me daba Ya no tengo señal Tapamos el hueco Recogemos la basura Pero queríamos Laminas colonial Laminas colonial Guardada Y seguimos Domingo Un saludo Un saludo